¿Qué pasa con los diputados? ¿Cómo es un corralito encubierto? A nosotros no nos quitan los depósitos que tenemos en los bancos. ¿Y qué es cuando te reducen el depósito de un 4% que te estaban dando hace tres meses a un 1,75% de interés que te están dando desde el mes de enero? ¿Y por qué te dan el 1,75% de interés? Porque el Banco de España en el mes de enero dictó una resolución que obligaba a todos los bancos a que ninguna imposición a plazo fijo tuviera un interés superior al 1,75%. Cuando, insisto, en el mes de diciembre estaban dando entre el 4 y el 5% de interés anual a esos mismos depósitos a plazo fijo. Con lo cual, ese es el primer corralito que ya nos vimos nosotros obligados. El segundo corralito que ya también nos hemos visto o nos vamos a ver obligados es al impuesto que va a establecer el Gobierno de España a los depósitos bancarios. Es decir, estamos hablando de que dice, no, dijo ayer Montoro, es que Montoro es muy gracioso, ¿no? Digo muy gracioso, claro, cuando él quiere, ¿no? Con ese grazo sejo que a mí me revienta, pero que parece que él se piensa que es gracioso. Dice, nada, si se sabe, va a ser muy pequeño, entre el 0,1 y el 0,2. ¿Saben ustedes lo que es el 0,1 y el 0,2 de 900.000 millones de euros? ¿Saben ustedes lo que es eso? Pues el 0,1 son 9.000 millones de euros y el 0,2 son 18.000 millones de euros. O sea, me parece un tema tan sumamente serio como para que el propio ministro de Hacienda deje de ser gracioso y sea más serio. Es decir, que nos va a poner un impuesto a los bancos y cuando pone un impuesto a los bancos de entre 9.000 y 18.000 millones de euros, a ver si se piensan ustedes que el banco lo va a pagar con su propio dinero, lo va a penalizar inmediatamente o lo va a trasladar a los propios depositantes, que no es otra cosa que el robo. O sea, eso es robar. O sea, ellos llamarán corralitos o llamarán impuestos a los depósitos o lo llamen como quieran. Yo, en mi país, eso es robar. Y me da igual que me lo roban legalmente o que me lo roben ilegalmente, porque el que tiene 8.000 euros, que le quiten 800 euros porque tenga 8.000 euros, pues mire usted, de eso es robar. Me da igual que me lo roben legalmente o que llegue alguien a la calle y me robe la cartera. Pues exactamente lo mismo.